¡Hola! ¿Cómo le va todo? ¡Buena! ¡Buena! ¡Hola! ¡Buena! ¿Todas las parejas que están acá? Yo los vi bailar a casi todos desde mi casa, claro. Claro, ¿y cómo los ha visto? Esta tuvo el quilombo ayer, la otra tuvo... Con ojo del programa de Badía, que usted hacía deporte. Claro. Todo el mundo decía, ¡qué pelotón! Carmen, ¿cómo le va? La señora Carmen Barbieri. Está divina, ¿eh? Sí, divina. Lo mejor que le pudo haber pasado en la vida es separarse. Pero, ¿sabe lo que me pasó con mi pareja usted? Sí, porque ustedes se encargaron de contarlo desde las 10 de la mañana a las 10 de la mañana del otro día. Sabemos todo. Pero, ¿a usted le gustaba escuchar lo que me pasaba o no? ¿Cómo no? Y si a la gente lo único que le importa es los quilombo de los demás. Señor Flavio Mendoza. Felicidades, sé que estrena pronto, ¿eh? Pronto, prontito. Gracias, abuela. No se me ahogue ahí adentro. No, no, no. La señora Moria Kazán. La señora Moria Kazán. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, mujer? ¿Cómo le va, Moria? A mí me va bárbaro. Y usted tiene el nutriente que necesita. Agarra uno, le chupa toda la energía y lo tira a la basura. Vos tenés mucho futuro, te digo, ¿eh? Gracias. Tenés buena cara para el cine. No te operes más. Ya con todos los retoques de la cara, está bien ahora. Hablame finito, hablame finito. Hola, abuela. Sí, ¿cómo ya? Qué linda. ¿Se sale así de adentro de la garganta esa va? Te lo juro, hablo así, siempre habla así. Siempre habla así. Señorita Florencia Peña. ¡Florencia! Tiene escrito un brazo. Sí, un tatuaje tiene, sí. ¿Es para acordarte la dirección? Hay gente que se olvida y se anota el documento, claro. Debes saber dónde vive, no creo que se tenga que anotar ahí, abuela. Mire que se separó, por ahí vive en otro lado. Siguen en el Baileando 2012 con el 56.32% de los votos. ¡Gresia colmenares Leandro Nivo!